Vamos con la última hora de los cracks de PSG, empezamos por dos noticias de Messi. Leo Messi es uno de esos futbolistas que todo aficionado quiere ver en vivo alguna vez en su vida. Muchos seguidores cruzaron el planeta para verlo en Barcelona, Argentina y ahora en París para presenciar un partido, un espectáculo único en el mundo. Sin embargo hay otros que despiertan con mucha suerte y les basta coincidir con el astro argentino en un semáforo. Algo que pasaría una vez en un millón pero que sucedió y le hizo el día a un aficionado argentino. A través de redes sociales circula un video donde un seguidor de fútbol se detiene en un semáforo. Voltea a un lado y descubre que Messi está detenido en el coche de un Costa, sorprendido por tener a su ídolo a unos metros y lo comienza a grabar. Saludos, por favor, saludos para los pibes, te amo, gracias por ser argentino. Se escucha una voz hablándole a Messi quien sin problema accede y le manda saludos mientras levanta un pulgar y sonríe antes de continuar su camino. Por tanto, esta es la anécdota del aficionado con Leo Messi, un Leo Messi que también ha sido noticia en redes sociales por un detalle curioso. Las redes sociales están en todo y cuando se refiere a personajes famosos lo hacen más todavía. Si para colmo hablamos de futbolistas, pues la lupa ya afina al máximo como ha sucedido con una imagen de Leo Messi en el que los internautas han reconocido una camiseta de 230 euros. El futbolista del Paris Saint Germain subió a su cuenta personal de Instagram una fotografía con su esposa Antonella Rocuzzo durante una cena. Una imagen de lo más casual, pese a que el outfit del futbolista ha llamado mucho la atención. La camiseta de Leo Messi en la foto es de la marca Palm Angels y tiene un precio de 230 euros aproximadamente. Lo curioso de todo el asunto es que se trata de una prenda básica de color blanco inmaculado con el único detalle del nombre de la marca en el cuello de la camiseta. La prenda de lujo captó la atención de las redes sociales cuyos usuarios no dejaron escapar la ocasión para hacer referencia al gusto por lo caro del argentino, así como su buen gusto para vestir. Y es que aquí podéis ver la publicación en Instagram del propio Leo Messi que aparece en esta imagen con su pareja Antonella Rocuzzo y con este atuendo por valor de más de 200 euros. Vamos ahora a ver cómo el entrenador del PSG ha solucionado el lío entre Neymar y Kylian Mbappé. A Neymar no le gustó que Mbappé ante el Montpellier quisiera tirar su penalti. Fue el mismo quien chutó y el balón fue para adentro. Tras el partido, el brasileño hizo suyo el mensaje de un usuario de Twitter que acusaba al francés de ser el dueño del PSG y tirar las penas máximas por decreto. Desde entonces se formó la guerra. En el PSG han hablado internamente sobre el tema y finalmente parece que el club ha encontrado la solución o más bien Galtier. Asegura marca que el entrenador ha decidido quién chutará las penas máximas. El primer disparo será para Mbappé. Si hay alguno más entonces lo tirará Neymar. Una decisión que seguramente no va a sentar nada bien a Neymar. Pero Mbappé renovó con el club galo hasta 2025 dando calabazas al Madrid y se ha ganado ser la estrella del equipo. Para la directiva y parece que también para el cuerpo técnico no hay duda. Eso sí, no todo es bueno para Mbappé y es que al club no le habría gustado nada la actitud del 7 en el partido en cuestión. Tuvo algunos gestos feos que no sentaron nada bien en el seno del PSG por lo que podría caerle un tirón de orejas. Habrá que ver ahora si esta decisión de Galtier apaga el fuego o lo aviva. Con dos jugadores de carácter como Mbappé y Neymar todo puede pasar. Y más en el parque de los príncipes, la casa de los líos.